Ya sabemos diferentes técnicas de cómo relajar el diafragma, ya sea con pinza rodada, que también le puedo decir al paciente que vaya haciendo él en su casa o ella en su casa, pinza rodada para ir relajándolo, metiendo los deditos por debajo de costillas, intentando abrir, intentando dar total movilidad, pequeños bombeos de las costillas para ir relajando toda esta zona. Como más relajadito esté el diafragma, como hemos dicho, mejor postura y mejor gestión de las presiones, tanto abdominales como de suelo pélvico y también mejor activación. ¿Quieres aprender más técnicas y profundizar en estos conocimientos? Visualiza el monográfico completo en FisioFocus TV. Accede a él a través del link que encontrarás en la descripción de este vídeo.